Música Cholita Santa Rosita, ay venimos a confesarte, que saque tu vestidito, para 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 venimos a confesarte, que saque tu vestidito En la nochecita vengo, me espérate en tu chorita En la nochecita vengo, me espérate en tu chorita Te pegaré un ciguito y saldrá con mi chorita Te pegaré un ciguito y párrate mi chorita Que tanto que yo te espero, yo te digo que me das Se ha preguntado la vecindad, yo te digo la verdad Que tanto que yo te espero, yo te digo que me das Se ha preguntado la vecindad, yo te digo la verdad Hola, 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 capesina, hola, 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 en la provincia de Chopa Me encanta que yo te espero, yo te rindo que me da Que he contado a la vecina, yo te rindo la verdad Me encanta que yo te espero, yo te rindo que me da Que he contado a la vecina, yo te rindo la verdad Me encanta que yo te espero, yo te espero, yo te espero, yo te espero, yo te espero